¡Alma Lucía, Presidenta! El cuarto será el Pacto Nacional por la Salud. Dignificaremos a nuestros médicos y profesionales de la salud. No quiero seguir viendo el empobrecimiento de nuestros médicos. En segundo lugar, fortaleceremos la vigilancia sobre el sistema para evitar que los recursos de la salud se inviertan en otro tipo de actividades o se vayan a actividades especulativas. En tercer lugar, tendremos una prevención adecuada y cuidaremos la salud mental y la salud física de los colombianos. Y en cuarto lugar, importaremos directamente los medicamentos si ello es necesario para que los precios estén al alcance de los colombianos. Un gobierno diferente. Un país para la gente. Marta Lucía, Presidenta. Publicidad política pagada.